A ver si, y ese es el, el de la, de cemento, si, y ven los videos, ese es lo peor, no, pero, pero hablan bien de vos, veate lo bueno, si, hablan bien de ti, pero del diablo no mucho, del diablo no mucho, es que uno, o sea, uno puede ir a ti, ya conocimos de la bolsa de cemento, camarada, de la bolsa de cemento, ya conocimos, ya tomé yo, le digo yo a Paypal, le digo yo, mire, présteme el teléfono, le digo yo, mire, présteme el teléfono, le digo, porque esta vez me la voy a cabal, le digo, porque si no lo reconozco, yo se lo voy a enseñar, cabal se baja, se baja el señor, eh, digo yo, y cabal a veces estaba allí, y cabal le digo yo, el de la bolsa de cemento, ya te callaste, 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 este señor, le dio una bolsa de cemento para pasar, para pasar, parate con orgullo, ya solo una bolsa, hija le da unas 5, pero espero es que mire lo que más me ha semblé, lo sorprendió cuando me dijo, yo veo todos los videos, va a ser la de la de la de cuando pasaron con tracones, y todo lo que, si le va, y nada no iba para ir para Estados Unidos, si le digo, ay no, yo me puse a pensar y eso, todo lo que, todo lo que vos ha dicho, todo lo que vos ha dicho, por la bolsa de cemento, y porque lo dice así, está bien, sí, bueno, el diablo es que se lo saque en cara cada ratito, pero yo le descubrí eso, pero si, si, el de azules es el de inglés, el de amarillo era el de lenguaje, ¿Sabes qué dijo de vos? Hablo de vos también. Dijo, miren, me dijo, he visto que también el joven Miguel anda con ustedes ahí, me dice. Y entonces le dije yo, sí, pero ya no, muchacho. Qué bueno, me dijo, porque yo no le miraba a futuro, me dijo. Es que es verdad. Es que así, bueno, no con una palabra, pero yo te lo estoy traduciendo. Me dijo, yo a ese muchacho no le miraba a futuro, me dice. Y me admira la forma como se ha acoplado con ustedes. Y anda trabajando y anda haciendo este tipo de actividades. Eso es bueno, me dijo. Y a mí me dijo antes de que usted llegara, me dijo, mira, me dijo. He visto que vos te jalaste al diablo también, me dijo. Sí, le dije yo, me lo jalé de la barra, le dejé para que veniera aquí a hacer algo. Eso está bueno, me dijo, porque en realidad después de verlo. Pese atrás, atrás, pese, pese, otro lado. Ay, mi amorcito, me asustó. Y me dijo, así va, me dijo, yo porque como lo miraba tanto en la calle, nunca pensé que pues iba a llevar. Es que mire, es que mire, camarada. A formalizarse un poquito. Yo decía algo, inglés nunca me gustó, camarada. Nunca le entendía. Pero me dijo, a mí, ahora sí me gusta. Espérese, espérese. Nunca le entendí porque, o sea, explicarle a unos 5, explicarle a unos 45, es diferente, va. Nada más las plagas de la camarada. Yo siempre en la esquina, va. Siempre en la esquina. Imagínense, yo las clases de ese señor, no las entraba, camarada. Ese señor cuando me miraba a mí, ese señor, mire. Ese señor cuando me miraba a mí, era la pesadilla, ¿sabes por qué? Porque no le entraba a ninguna clase. Pero el profe Ignacio es bien buena onda. Ignacio, sí. Ignacio es buena onda. Y todo eso. Ahí está bien, muchas gracias. Yo era como que, no, pues. Sí, hay que quemar la negra. Como que no, él para él era como el desobediente. Vos era el desobediente. Era el niño rebelde de la clase. Entonces yo en la clase, o sea, no me escapaba, pues me salía de ahí. Así, camarada. Entonces, hoy que lo veo. ¿Saludó? Sí. Al del otro, porque, el otro porque me veo en buena onda. Al del otro una pelota le di para que me pasara acá. Pero, ajá, pero es buena onda. No, entreguro, dice que algún día que podamos planar una actividad para la escuela, que llevemos más. Ajá, que podemos hacer una actividad y que involucremos a la escuela. Sí, está bueno, está bueno, sería bueno eso. Porque ya imagina las pasadas de la vez y que lo va a contar. No, pero sí, se finó hoy, pero lo llamé a usted para que diera que se sienten orgullosos de yo ser barreña y de que yo lo esté representando. ¿Qué? Se sienten orgullosos. ¿Qué dijo? Usted sí es. Mira. ¡Grama! Solo por ellos no quedaran en verano. Yo porque... ¿Un pequeño detalle? Ajá. Este, ¿crees que no se verá bien que pintáramos de rojo, azul, rojo, azul las estacas? No. Ahí ve. O una... ¿Salí a tiempo? No, una de azul. No, una de azul. No, una de azul. No, una de azul. Yo quiero pintar el spray. 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 Tengo una pregunta. De esos colores. Yo quiero pintar el spray. Yo quiero pintar el spray. ¿Y va a alcanzar? Toma. Cuando venga a TNT, te vas a quitar la cana y pintar el spray. Y también. Así. Que bonita. Yo me alimenta. Yo decía para que se ve la mejor, más colorido, más bonita. Mira. Está rico este. Entonces mire. Yo duro que alcance, me ayudeme un poquito. Yo duro que alcance la pintura porque si son una 3 spray bajas. Entonces. Una pasadita así, solo para que se mire diferente. si quieres solo el lado del frente por ejemplo la pasada aquí todo todo va serían esta cara de aquí y los dejan que otro lado vamos a estar va a prueba o al menos apartamos de aquí de la mitad para allá y donde alcance o tal vez no ha pintado todo para hacerle como unas cruzitas así puedes hacer algo pequeño las estacas miren pero yo iba a decir que pusieran una estaca de un cuadro aquí para el de la barra de venir a donde se vendría subir la escalera y venir a la bandería aquí entonces tenía que circular para que para que se vea un del delimita del índice de eliminar para delimitar hasta donde puede para evitar que imagina viene un niño y se cae y se ahoga y entonces es mejor que como quien dice ahí manténgase manténgase y así la verdad que no no johnny va a venir mucha gente yo vienes aquí en el de tus que ya va que el palado del día a mí tú que me dicen ni siquiera la barra qué buena eso para tus que a ver si ajá pues sí vaya entonces traigo un montón de gente yo que me va a apoyar a mí ajá no van a traer camisa roja y azul pues sí ajá y entonces ellos o sea emocionados que quizás vaya yo de último que se van a tirar pues abrazarme ay se van a hacer mucho ya vinieron ya van a ver ya van a apoyarme la ilusión del diablo ya me veo que así como aquel levantando un cartel ahí ya se acuerda mira mira y ni lo pelaron pero espérenme el diablo si merece que vos lo acoyes ¿sabes por qué? porque cuando fue lo del fin esa cosa ajá y qué tal va con tu gran amor al diablo mejor déjenme en el grupo que yo del diablo para que él me ayude ajá ahí sí pues sí seguiendo con el tema de la besi besi solo porque fui buena onda no le hice un montón de preguntas a ellos de qué se siente de que haber estudiado en la escuela donde ellos dan clases y que los hagas quedar tan mal o sea pero es que no tiene culpa los profesores los alumnos los que tienen culpa o no pero fíjense que también depende mucho de los maestros déjeme decirle por qué si un hijo es rebelde más portado de quien depende del hijo o del papá o de los papás pero digamos va usted a la escuela y están la gente ahí su maestro dándole todo lo que tiene que hacer las clases y todo como debe ser el que no está prestando atención es usted el que cuando le dicen no, en realidad sos vos fuiste no, en realidad sos vos fuiste vos no, no, no o sea, es un ejército hombre ah, cómo se habla no, no, no y ahorita aquí así estaba yo porque el rebelde de la mamá como es porque mire, porque yo por ejemplo yo estaba en la escuela a la hora de clase y yo miraba cuando el alumno que se sentaba hacia la parte del escritorio sacase, sacaba diez que sabía todo lo de la clase y yo por qué no sabía la barrera les voy a contar una historia de lo que dijo el señor dijo, dijo, dijo uno de ellos dice a ella ve si Sarair Ramos dijo nuestra alumna malísima por cierto lo único que le dije yo verdad malísima por cierto le dije yo verdad y me dijo me dijo era una excelentísima y yo pensé que me iba a decir alumna excelentísima cachiporra eso me dijo yo pensé que iba a salir como era fue una una alumna ejemplar excelentísima cachiporra eso mami a mi la señora cuando había concurso ahí de baile y todo también me la daban eso en los exámenes en los exámenes que me dijo yo veo si ustedes se mantienen ocupados lástima me dijo porque yo le iba a decir que este año les enseña de cachiporrisas así de porque no hace una cosa mandarle a kilis estas palabras las había querido ver en el noveno ella se ofrecía por los puntos hija por los puntos hija por la gracia de Dios llegué al segundo bachillerato que regresen a la escuela pero más a poco terminó la escuela la máquina la máquina la máquina cholca la máquina cholca de camarón me acabo de escuchar javal es porque me da kilos ando en la cartera mira ya vas a ver a la vez si le dijeron regresar a la escuela le dijeron regresar a la escuela qué cosa a los dientes son muy buena vaya alejandra vos querías una mascada con Lula me dijiste beso 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 mejor al hijo al hijo al hijo un secreto un secreto que nadie sabe todavía nadie sabe porque no sé que los días sabía ha 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 ha